Quisiera ser un pirata para poderte robar Los ojitos de tu cara que no me quieren mirar Tu indiferencia me mata, no lo puedo soportar Me muero por tu persona y a ti lo mismo te he ganado Pirata de amor, pirata de amor Quisiera ser pirata y robarte el corazón Pirata de amor, pirata de amor Quisiera ser pirata en el mar de tu pasillo Ay, como me gustaría conocer el ancho mar Tener un barco de vela y contigo navegar A una isla solitaria donde nadie pudo estar Conmigo te llevaría para no volver jamas Pirata de amor, pirata de amor Quisiera ser pirata y robarte el corazón Pirata de amor, pirata de amor Quisiera ser pirata en el mar de tu pasillo Ay, si yo fuera pirata te podría regalar Collares de perlas blancas y pendientes de coral Y en la orilla de la playa Yo te iba a construir, yo te iba a construir Yo te iba a construir de cruzas y algas marinas Y en la orilla de tu pasillo Pirata de amor, pirata de amor Quisiera ser pirata en el mar de tu pasillo Pirata de amor, pirata de amor Quisiera ser pirata y robarte el corazón Pirata de amor, pirata de amor Gracias.